Así es, aquí en Santa Bárbara ha habido confrontamiento entre transportistas, unos que están apoyando el paro de labores del transporte y otros que no lo están haciendo, pero los que no lo están haciendo, los que apoyan el paro de transporte, los paran forzosamente, les bajan los pasajeros y ha habido ya enfrentamientos entre transportistas, miremos. ¿Por qué razón cree usted que no los están apoyando algunos transportistas? ¿Están muriendo el hambre eso? ¿Están muriendo el hambre? ¿Están muriendo el hambre? ¿No nos apoyan? Los taxistas nunca nos han apoyado a nosotros. Tienen que apoyarnos porque todos estamos aguantando aquí. ¿Y dicen que están agarrando otras...? Pues sí, yo creo que por Junquillo están tirando, pero ya vamos a ir a atravesar un bus allá también. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está viviendo acá en Santa Bárbara, televidente de Diablo y como habla Televisión Digital. Por ejemplo, mire, hay buses parados, pero hay buses que están trabajando. Por ejemplo, este de Transan está trabajando normalmente. Y aquí lo que hacen los transportistas es que se les ponen al frente, pero igual los buses están, algunos, trabajando. Hay transportistas que no están apoyando el paro. Sí, nos quieren apoyar y es beneficio de todos, pues. Tenemos que apoyar todos parejos, si no, no estamos en nada. Así de fácil. ¿Hay división en los transportistas, entonces? En algunos, pero aquí estamos para hacer, para ponerlos todos, que todos estén de acuerdo. No hay de otra, ¿me entiendes? Aquí hay que apoyar a todos los transportistas. Si no, no estamos en nada porque no quieren rebajar el combustible y nosotros necesitamos que rebajen el combustible. Los transportistas que están apoyando el paro nacional le exigen a aquellos que no quieren apoyar este paro que lo hagan. Por eso han habido enfrentamientos entre transportistas aquí en Santa Bárbara. Para Hable Como Habla, junto a David Troches, les informó Ángel David Muñoz. ¡Gracias!